Aquí nos encontramos con la profesora Yara Compagnucci, que quizás todos la conocen porque da clases de música, pero el arte está todo vinculado. Buenos días, Yara, contanos qué estás exponiendo acá en la municipalidad. Bueno, hola Ornella, gracias por venir a hacerme la nota. Sí, como vos decías, yo soy profe de canto, de música, pero pinto desde que tengo uso de razón, así que no podía perderme la oportunidad de tener unas paredes libres en la muni y mostrar un poco de lo que hago. ¿Cómo te enteraste de esta oportunidad de poder mostrar tu arte? Bueno, tenemos un grupo de los profes de artística y el otro día uno de los chicos comentó que había un espacio para poner obras y que si alguno quería exponer, que iba a ser bienvenido. Y así fue, me comuniqué con las chicas de cultura, con Sole, que le agradezco un montón, que me ayudó. Y bueno, acá están, colgados. Así que la gente puede venir acá a recorrer. ¿De qué se trata esta técnica que utilizaste? Bueno, yo suelo pintar sobre tela, con acrílicos, en algunos uso técnicas mixtas, pero la mayoría de los que están colgados son acrílicos sobre tela. Son obras que tengo hace un tiempo ya, la más nuevita de tener un año, y es un poco un recorrido de los últimos años de lo que vengo haciendo. Así que los chicos que te tienen de profe de música se van a encontrar con la sorpresa cuando vean esta nota de que también la profe pinta y lo van a poder venir a ver acá todos los días. Todos los días van a estar colgados. No sé el tiempo que va a estar colgado, pero pueden venir y disfrutarlo. Bueno, yo el año pasado estuve dando el taller de arte para chicos en el Radio Club, que por suerte estuvo divino, pero este año por una cuestión de tiempo no lo hice. Pero ya retomaremos, así le damos también la oportunidad a los más chiquitos de aprender otro lado artístico. Muy bien. Y ahora tenés poquito tiempo aquí viviendo en Carmen de Areco. Contale un poco a la gente, ¿hace cuánto que estás acá? Bueno, hace ya un año y medio, me falta seis y medio meses para que sea un año y medio completo. La verdad que estoy bien, estoy cómoda, este año más acomodada que el año anterior, por una cuestión de lógica, hasta que uno va encontrando bien su camino y las formas de acomodarse en un pueblo nuevo y que no lo conocen. Pero muy bien, tranquila y muy contenta. Pudiste trabajar no solo en la parte municipal, sino también en educación. Y también tenés alumnos en tu casa, me decías. Correcto, tengo alumnos de canto en mi casa de forma particular, por suerte, son muchos y se los agradezco porque hay muchos que están desde el año pasado y confían en mí y en mi trabajo. Y eso está buenísimo porque cuando no te conocen, que te den la oportunidad de ver tu manera de trabajar, está buenísimo y más cuando depositan su voz y su confianza en uno como profesional. Bueno, muchas gracias. Bienvenida oficialmente a exponer aquí en la MUNI. Y esperemos también recibirte todas las veces que quieras. Gracias, gracias a ustedes y así será, trayendo obras nuevas siempre. Gracias.